En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de brújula comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. En el capítulo anterior, el Dr. Tellez le comunicó a Sara que lo mejor sería que interrumpiera su embarazo, pues ella sufría una enfermedad llamada lupus y eso hacía que un embarazo fuera de alto riesgo y pudiera morir. Al final, y en medio de su desesperación, por fin le confesó a Christian todo lo que le pasaba. En el fondo tenía la esperanza de que él tomara la decisión por ella, o al menos le diera una luz, pero... ¿Y qué esperas que yo haga? ¿Ah, que decida por ti o qué? Sí. No te vayas, Christian. No me dejes así. ¿Tú crees que esto es muy fácil para mí? ¿Y es que para mí sí es fácil? No, yo sé que no. Yo lo único que quiero es oírte, que me apoyes, que me digas lo que piensas. Tú sabes lo que pienso. Yo me muero de ganas por tener un hijo, pero si eso significa perderte, no lo quiero. Además, ya habíamos pensado en adoptar, ¿no? Sí, pero eso era antes de que quedara embarazada. Además, tú sabes que antes de seis años no vamos a poder adoptar ningún niño. ¿Y entonces qué es lo que quieres de mí, ah? Yo no puedo hacer nada. Los únicos que saben son los médicos. Si uno te dice que te vas a morir y el otro te dice que no, ¿qué quieres que yo haga? Primero que todo, no me grites. Perdóname, por favor. Yo no quiero herirte. Mira, no te pongas a llorar, ya, mi amor. Es que no sé qué hacer. Estoy desesperada. Ay, sí, pero llorando no vas a arreglar nada. Mira, yo no sé qué más decirte. Tú sabes que a mí me gustaría tener un hijo, pero lo último que quiero es presionarte. Lo que decidas no lo hagas pensando en mí, por favor. Lo que decida o lo que decidamos. Lo que decidas, Sara. Yo no lo voy a hacer por ti, porque después no quiero sentirme culpable de nada. Pero yo te amo. Y cualquiera que sea tu decisión, yo te apoyo. Ya sé lo que voy a hacer, Cristian. Voy a asumir el riesgo. Voy a seguir adelante con mi embarazo. Cristian se quedó mirando a Sara como queriendo descubrir algo más en sus ojos, como tratando de descifrar su mirada. ¿Estás completamente segura? Sí. Sara, yo no quiero que te sacrifiques por mí ni por nadie. No vale la pena. ¿Y por qué me sales con eso, Cristian? ¿Acaso hace un rato no me dijiste que cualquier cosa que yo decidiera, tú igual me ibas a apoyar? Pues sí, pero me da la impresión que estás decidiendo como con rabia, como si quisieras castigarme por no haber tomado yo la decisión. Ay, Cristian, ahora no me vayas a empezar con eso. Qué castigarte ni qué nada. Yo realmente quiero tener a mi hijo. Mañana mismo voy a pedir cita con el ginecólogo para que él me empiece a ver cuanto antes. Ese ginecólogo también te dijo que de todas maneras podría haber riesgo, ¿cierto? Las cosas de pronto podrían salir mal. Pues sí, pero él me aseguró que si me estaba controlando todo el tiempo, no iba a haber problemas. Ay, Sara, me da susto. ¿Qué tal te pase algo? Si me pasa algo, el ginecólogo sabrá qué hacer. Él me lo dijo. Él va a estar pendiente todo el tiempo de mí. Y yo voy a confiar, Cristian, porque no quiero arrepentirme después. De pronto esta es la única oportunidad que tengo de tener un hijo, porque todavía estoy joven. Después quién sabe qué pase. Por eso me voy a arriesgar. Ven acá. Cristian tomó de la mano a Sara y la hizo sentar a su lado. Solo prométeme una cosa. No me vas a volver a ocultar nada. Y que si hay alguna complicación, no dudes en que lo primero es que te salves tú. Todo va a estar bien, Cristian. Yo me voy a cuidar. Prométemelo. Está bien. Te lo prometo. Sara no volvió a ver al doctor Telles y decidió que solo se pondría en manos del ginecólogo. Sus tres primeros meses de embarazo pasaron sin ningún contratiempo, tanto que la tía Sharon se entusiasmó y decidió organizar una fiesta de regalos para el futuro bebé. Sí, tía, pero no habrá todavía. Espérame un momentito. Ay, Sarita, mira este mameluco. Está divino. Y todo blanquito. Ay, muestra. A ver, miramos de quién es. Sharon leyó la tarjeta y... Ay, es de doña Blanca. Ajá. Entonces no debe ser fino. Pero bueno, se le tiene en cuenta el detalle. Ay, tía, ya. Dejé de ser tan criticona. A mí me gusta. Ay, sí, a mí también. Pero muestra a ver. Ay, este paquete sí que está grande. ¿Y qué será? Pues ábralo, tía, ya que está tan entusiasmada. Cristian y Sara se cruzaron una mirada cómplice mientras la tía Sharon destapaba apresuradamente la caja más grande y se llevaba una gran sorpresa. ¿Una tina? Ay, pero ¿a quién se le ocurre empacar una tina de plástico en semejante caja? No, yo al mínimo me esperaba un coche o hasta un televisor o la... Cristian y Sara no pudieron contener más la risa. Fuimos nosotros, tía. Solo queríamos verle la cara. Ay, eso. Búrlense de mí, desagradecidos. Y van a ver que no les vuelvo a hacer nada. Ya, tía, solo fue una broma. Pero no se vaya, venga. Sigamos destapando regalos. Está bien, los perdono. Todos estaban muy felices con el embarazo de Sara. La única que se veía algo preocupada era la luz. ¿Y cómo les acabó de ir en la fiesta de ayer? Súper. Todos se portaron divinos. Nos dieron muchos regalos. Lástima que no te quedaste a comer, porque la tía cocinó unas cosas deliciosas. Bueno, aunque se le estaba yendo la mano en la sal. Pero así es tu tía, Sara. Ella siempre le tiene que poner su toque personal a todo. Bueno, y pasando a otro tema, ¿cuándo es que tienes control con el doctor Telles? No, yo no tengo que verlo a él. Bueno, entonces no a él, sino al especialista. ¿El ginecólogo? No, el de medicina interna o el reumatólogo. No, no. A mí no me está viendo nadie más. Solo mi ginecólogo. ¿De verdad? Pues me parece muy raro. Porque hasta donde yo sea una mujer embarazada que tiene lupus, debe ser tratada por varios médicos, no solamente por el ginecólogo. Sara, en lugar de sentirse agradecida por la preocupación de Adaluz, se molestó. Ay, no, Ada. No me vengas ahora con eso. Yo me he sentido divinamente. No me vengas a meter terrorismo. No, no. Yo no estoy haciendo eso. Lo que pasa es que se te volvieron a inflamar las rodillas y tu piel otra vez ha cambiado un poco. Ah, esas manchitas no. Todo eso es por el embarazo, por nada más. Pero no estaría de más. Nada, Adaluz. Yo no voy a ver a ningún otro médico y por favor, no te metas. Yo sabré cómo manejo mi vida. Sara se molestó mucho y se fue sin despedirse. Adaluz, sin embargo, entendió que su amiga estuviera tan susceptible y lejos de dejar de preocuparse por ella, decidió hablar con Cristian. Sara no me va a escuchar a mí, Cristian. Por eso hablo contigo. Tú tienes que convencerla de que vea un reumatólogo. Es que ella es muy terca, Adaluz. Y si yo le insisto, solo voy a conseguir que se cierre más a la banda. Pero es que no estamos hablando de una cosa menor, sino de su vida, Cristian. Por eso tienes que convencerla. Pero es que ella se ha sentido bien. El embarazo está normal. Pero en cualquier momento puede cambiar. Y hay que estar muy pendientes. Hay que actuar pronto en caso de que algo pase. Cristian se quedó muy inquieto con las palabras de Adaluz. Pero antes de enfrascarse en una larga discusión con Sara, prefirió visitar solo al reumatólogo. El doctor Tellez no solo escuchó pacientemente a Cristian, sino que le preguntó con detalle por todos los cambios físicos y los síntomas del embarazo de Sara. Cristian, a pesar de que en este primer trimestre no se han presentado complicaciones con el embarazo de tu esposa, es mejor no bajar la guardia y confiarse. Yo insisto, y sigo siendo partidario, de que lo más conveniente para Sara sería que interrumpiera su embarazo. Porque hay una razón médica muy poderosa. ¿Cuál, doctor? A causa del lupus, Sara tuvo una infección renal tres meses antes de embarazarse. Y eso es de mal pronóstico. Las mujeres que tienen una variedad de lupus menos grave y quieren embarazarse deben llevar un estricto control prenatal y asegurarse de que la enfermedad no esté activa, por lo menos durante seis meses antes de la concepción. Y ese no es el caso de Sara. Cristian se sintió muy abrumado. A pesar de lo que dice su ginecólogo, yo no debería permitir que ella siguiera adelante con ese embarazo. ¿Cierto, doctor Telles? Eso es lo que pienso. Pero hagamos una cosa. Le voy a mandar a Sara una orden para que se haga unos exámenes de laboratorio muy específicos para ver exactamente cómo está reaccionando su organismo con el embarazo. Y cuando se los haga, dile que venga a verme. Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Con las órdenes para los exámenes de laboratorio de Sara, Cristian salió muy inquieto del consultorio del doctor Telles. Cuando llegó a la casa, intentó hablar calmadamente con Sara, pero ella no estaba dispuesta a oír sus razones. Eres tú el que siempre me ha dicho que confía en ti, que no te oculte nada. Y ahora resulta que tú haces las cosas a escondidas. Pero solo lo hice pensando en ti, Sara. No podía quedarme tranquilo hasta que no hablara con el doctor Telles. Pero no quedaste tranquilo. Ahora estás más angustiado. ¿Ves? Por eso no he querido ir a verlo. Porque no quiero preocuparme. ¿Te oyes? ¿Te oyes? Lo que dices es completamente absurdo. ¿Acaso crees que si no te preocupas no te va a pasar nada o no te vas a enfermar? Sara, por lo que más quieras reacciona. Todavía estamos a tiempo. Tengo mucho miedo de que te pase algo grave y yo no quiero perderte, mi amor. Pero es que a mí me está tratando el ginecólogo y yo confío en él. Además no me ha pasado nada. ¡Mira! ¡Estoy perfecta! Estás paranoico, Cristian. No, no, yo sé. Tú estás perfecta y todo. Cristian y Sara discutieron bastante tiempo. Ella insistía en que no tenía ningún motivo para visitar al doctor Telles. Pero Cristian finalmente pudo convencerla de que se hiciera los exámenes que le había ordenado el reumatólogo y después fuera a verlo. ¿Que vayas al médico? Está bien, Cristian. Lo voy a hacer. Pero eso sí te advierto que no voy a tomar ninguna decisión sin consultar antes con mi ginecólogo. A pesar del tono de Sara, Cristian se alegró. Lo único que le importaba era que ella hubiese aceptado consultar al doctor Telles y la abrazó emocionado y agradecido. Gracias, mi amor. Yo solo quiero estar seguro de que no nos estemos equivocando, nada más. Sara efectivamente cumplió con su palabra. Y una vez tuvo los resultados de sus nuevos exámenes, fue a una consulta con el doctor Telles. Pero esta vez no fue sola. La tía Sharon decidió acompañar a Sara a la cita médica, pues ella era una de las personas que más alentaba a su sobrina que continuara con su embarazo. ¿Cómo así que cinco mil pesos la carrera? No, señor. Esto no vale más de cuatro. ¡Tome! Tía, paguele completo. Ay, ¿qué cree que estoy haciendo? Vea esta. ¡Tome, señor! Cuatro. Tras una breve discusión con el conductor, las dos se bajaron del taxi. Ay, Sara. Yo todavía no sé qué hacemos aquí donde ese viejito. ¡Si usted está divinamente! Es lo mismo que digo yo, tía. Pero se lo prometí a Cristian. Ay, pero ¿usted de verdad sí quiere que la vea el doctor ese o no? Porque si no, nos podemos devolver ya mismo y le inventamos cualquier cosa a Cristian. Sara dudó un instante. Le podemos decir que el doctor vio sus exámenes y todo estaba perfecto. Aunque, ay, ¿qué tal que no? Pero en ese caso deberíamos llevárselo a su ginecólogo, miga, y que él nos diga. Claro que ya que estamos aquí, podríamos entrar, ¿no? Ay, claro que ya sabemos muy bien qué es lo que este viejito quiere. Entonces... Sara se exasperó con su tía y le interrumpió cortante. Ay, tía, ya. No más, parece una cotorra. Vamos a entrar y punto. Bueno, está bien. ¿Y dónde es que queda el consultorio? En ese edificio, tía. Vaya, pues, lujoso si se ve. El consultorio debió costarle una fortuna al doctor. Sara y Charon finalmente entraron al edificio y llegaron al consultorio del doctor Tellez. Sara se veía muy ansiosa. Buenas, señorita. Soy Sara López y tengo una cita con el doctor Tellez. ¿Qué pasará durante la cita? ¿Cómo la encontrará el doctor Tellez? ¿Qué tanto peligro corre la vida de Sara? No se pierda el final de esta historia. Una producción de la Fundación Orienta, con la actuación de Sandra Moya, Hilda Demler, Anderson Balcero, Luz Miriam Villate, Andrés Palacio y la actuación especial de Julio Medina. Narración Angélica Hernández. Música original Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido. Asistencia de dirección José Miguel Huertas. Libretos y dirección Janet Pacheco. Producción general Brújula Comunicaciones. Edición y mezcla Crear Sonido. www.orientame.org.co Teléfono en Bogotá 285-5500 Espanta tus miedos, no estás sola, tú puedes hacer brillar una luz al amanecer.